presentar a jorge díaz martínez también conocido como el profesor distopías nos va a hablar de la mente y yo principios básicos de interconductismo el mito de la mente y la psicología como ciencia el profesor distopías trabaja en torno a las narrativas de esperanzas y fatalismos que influyen en la conducta humana en la búsqueda de comprensión de las respuestas emocionales que nos aquejan cotidianamente y el diseño de estrategias de acción para afrontar las crisis de los futuros cercanos y los futuros desiertos también ya nos hablarás al respecto pero todo tuyo el estrado y los visónicos quedan ante lo que nos vayas a decir muchas gracias que encantó buenos tiempos y pues gracias a todo el equipo de la biosona y a las personas que están allá al otro lado del tiempo qué responsabilidad esta de tratar de integrar por lo menos unas cuantas cosas de las que estuvimos escuchando por lo menos yo con mucho gusto con mucho disfrute durante la sesión de hoy y bueno el título de esta charla la mente yo no sé qué tanto vaya a poder integrarlo o vaya a adquirir sentido posteriormente pero en términos muy generales voy a contarles una historia voy a tratar de reflexionar sobre algunos de los problemas contemporáneos en la psicología y también los paradigmas en el conocimiento y a ver qué más va saliendo sobre la marcha por lo pronto les voy a contar una historia que en su momento a mí me me hizo mucho sentido me la contaron justo cuando entré a la universidad y pues imagínense un escenario un mundo un universo estilo game of thrones época medieval tal vez obviamente clases sociales pues muy diferenciadas las dinámicas económicas y también interacción con el ambiente pues específicos y que inciden en cómo experimentan las personas su realidad y en este mundo hay un joven que un día despierta y dice quiero ser cazador de dragones entonces toma sus pocas pertenencias las envuelve y empieza a caminar el mundo buscando al mejor cazador de dragones porque bajo su lógica para ser el mejor cazador de dragones pues tiene que aprender del mejor en ese momento entonces va de pueblo en pueblo ciudad en ciudad preguntando en todos los lados donde le es posible dónde puede encontrar al mejor cazador de dragones del mundo dan distintas indicaciones a veces le cuentan una historia de que en algún lugar en contra de sus familiares de alguien conoció un dragón murió por un dragón para que al final le dan la referencia de que en cierto lugar apartado en una cabaña vive un viejo que es el mejor cazador de dragones del mundo llega a este lugar y se toca emocionado imagínense el entusiasmo de este chico y le abre el viejo y le pregunta el joven eres tú el mejor cazador de dragones del mundo eso dicen pues quiero ser tu aprendiz quiero estudiar contigo a unas cuantas largas el viejo de hecho lo deja ahí afuera la intemperie unos dos o tres días para ver qué tan firme era su convicción pero al momento del que se da cuenta de que el chavo iba en serio por lo menos este lo decía con mucha seriedad y convicción pues le dice está bien hagamos un trato yo te voy a enseñar todo lo que sé no más no menos y una vez que eso suceda tú te vas a hacer lo tuyo y nunca nos volvemos a encontrar joven muy entusiasmado acepta comienza el entrenamiento y dura varios años el entrenamiento muy riguroso despertarse muy temprano ir por agua ir a cortar leña ir a hacer mandados a los pueblos vecinos interactuar con muchas personas hacer ejercicio físico estudiar era muy diverso y muy riguroso el entrenamiento y así pasaron los años había momentos en los que el joven se preguntaba bueno en qué momento me voy a enfrentar a los dragones y pues no hasta que de pronto al paso de no sé qué quieren ustedes cuatro o seis años el viejo de pronto le dice te he enseñado todo lo que sé y de acuerdo a nuestro convenio a nuestro acuerdo es momento de que partas y vayas a conocer el mundo y seguramente perseguir algún dragón así sucede obviamente con sentimientos encontrados el joven porque pues había recibido el entrenamiento mejor que le pudo haber dado el mejor cazador de dragones del mundo pero hasta el momento no se había encontrado con ningún dragón y nuevamente va de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad de región en región buscando dragones preguntándole a las personas dónde encontrar un dragón para ponerse a prueba y demostrar que puede ser el mejor cazador de dragones del mundo regularmente se encontraba con respuestas muy similares yo supe que en el otro pueblo había un dragón mi abuelita me contó de que una vez vio un dragón sé que en la montaña al otro lado del continente se esconden muchos dragones ahí seguramente los vas a poder encontrar pero curiosamente esa montaña está resguardada por un rey malvado entonces que llegues a ella va a ser complicado y así muchas respuestas al paso de los años de caminar el mundo y obviamente poner a prueba muchas de las cosas que aprendió durante el entrenamiento en términos sociales en términos de supervivencia de reconocimiento de las distintas digamos variables culturales que se iba encontrando se dio cuenta de algo que a la vez le aterró tomó una decisión al respecto que los dragones no existen pero las personas no lo saben y justo en ese momento fue que se convirtió en el mejor cazador de dragones del mundo y es en muchos momentos esta historia como la psicología la psicología son los dragones existe la psicología la gente sabe estas complicaciones tal vez de carácter epistémico y se desprenden otras muchas este preguntas en torno al joven porque tomó esa decisión ustedes hubieran tomado otra que podría hacer para enseñarle a las personas que los dragones no existen y que han vivido aterradas por los dragones durante toda su existencia bueno aquí hago el salto para reflexionar un poco sobre qué onda con la psicología cuál es el objeto de estudio y cuáles son los problemas que tenemos actualmente en este sentido hay un ejercicio que encuentro muy interesante y que aplica tanto a personas de otros campos como a personas que nos dedicamos a la psicología en sí que es preguntar cuál es el objeto de estudio de la psicología muchas personas hablarán del alma otras hablarán de la mente otras hablarán de la conducta como tal otras hablarán de el pensamiento o las respuestas del cuerpo otras hablarán de las funciones precisamente del cerebro y diversidad de perspectivas y esto es un problema epistemológico porque no nos terminamos de poner de acuerdo como en muchos otros campos del conocimiento no es exclusivo de la psicología hay una serie de principios desde los cuales yo prefiero partir sobre todo este desde la llamada psicología basada en evidencia que son los principios del aprendizaje que son la base para la teoría de la conducta y el conductismo como filosofía que es esta corriente de pensamiento que integra una serie de teorías y del cual se desprende una propuesta que tanto cantor como emilio ribes siniestra este último un teórico contemporáneo mexicano plantean como interconductismo y que ribes especifica muy puntualmente que el interconductismo no es una teoría psicológica es una teoría acerca de lo psicológico por tanto si ya en sí es un tanto complicado entender la conducta y observarla siendo la conducta regida por la respuesta de un organismo ante un estímulo y cómo es que esta respuesta aumenta de probabilidad en tanto que este estímulo represente una gratificación para el organismo que es a lo que le llamamos reforzadores reforzador no sólo es un premio es todo aquel estímulo que se presenta después de la conducta de un organismo y que aumenta la probabilidad de que suceda y los castigos mal entendidos por lo cual yo prefiero llamarles debilitadores de conducta son todos aquellos estímulos que se presentan después de una conducta que disminuyen la probabilidad de que esa misma conducta se presente obviamente aquí estamos hablando de un plano temporal para tratar de en primera instancia en explicar sucesos pasados describir sucesos presentes y predecir en la medida de lo posible el futuro sucesos futuros y estos planteamientos a partir de reforzadores y castigos o reforzadores o debilitantes es algo que planteaba skinner este en su visión de la conducta humana y lo que él llamó conductismo radical que el conductismo radical voy a hacer una pequeña pausa en la música discúlpenme no le calculé al tiempo el conductismo radical es una corriente este del pensamiento del propio conductismo que establece que toda conducta aún cuando no sea observable ya sea pensamientos o emociones sigue los mismos principios ahora bien el conductismo radical se enfocó en las relaciones de el organismo con el ambiente pero qué pasa cuando este ambiente cambia continuamente ya sea por efecto del propio organismo o por efectos de otras circunstancias que están ajenas al control del organismo cambian los valores de los estímulos que se va a encontrar el organismo en este medio y esto también cambia de acuerdo a las propias necesidades percibidas del organismo etcétera entonces para tratar de solucionar esto tanto cantor como ribes plantean el interconductismo del cual estamos viendo precisamente un esquema simplificado resumido de cuáles son los elementos y las relaciones que encontramos entre estos elementos al tratar de describir y explicar la la conducta tanto humana como también conducta animal porque los mismos principios de aprendizaje aplican tanto humanas como animales en tanto que somos animales la complejidad digamos de la conducta humana deviene no únicamente humana considero sino también de otras especies que podríamos considerar como inteligentes y que aquí es un tema que es también un tanto extenso y complicado en tanto que exista lenguaje hay estímulos que pueden cambiar de valor percibido porque el lenguaje brinda ciertas propiedades tanto este transitivas a los distintos estímulos a los distintos objetos o fenómenos que percibimos del medio como también nos permite tomar decisiones mucho más intrincadas a partir de contrastación a partir de relaciones lógicas a partir de una articulación de los eventos que están contenidos en nuestra historia de aprendizaje a lo largo de nuestras experiencias y que hemos ido seleccionando de forma subjetiva pero también a partir de la interrelación con el entorno todos estos factores intervienen en este esquema tenemos a la izquierda la función de respuesta que es la propia del organismo que son las formas que va a tener el organismo para relacionarse con el estímulo el cual tiene función de estímulo que son los valores tanto apetitivos ya sea atractivos o aversivos que sean que representen algo no deseado por el organismo que va a determinar cómo el organismo se va a interrelacionar con ese objeto o fenómeno y que ese objeto o fenómeno muchas veces es otro organismo que también tiene lenguaje y aquí se da un intercambio información que genera estímulos o que genera cadenas de estímulos que van influyendo dinámicamente en la función de respuesta esto es el cómo se relaciona el individuo con esos fenómenos objetos u otros organismos y todo esto lo podemos ir estudiando a partir de los llamados segmentos interconductuales que son estos pequeños bloques que configuran cadenas a los cuales podemos acceder o los cuales podemos ir bosquejando a partir de metodologías como el análisis funcional de la conducta eventualmente espero poder tener un poco más de tiempo para puntualizar algunas de las ideas que pude haber dejado este pues superficialmente no obstante quisiera continuar con una serie de ideas que tengo que es precisamente el cómo vamos aprendiendo porque todo esto que les estoy planteando a partir de principios de aprendizaje a partir de cómo aumenta la probabilidad de emitir tal o cual repertorio de conductas incide por tanto en cómo pues nos acercamos a la ciencia o a otros sistemas de conocimiento sistemas de conocimiento que todos ellos de una u otra forma median nuestra conducta y establecen ciertos dispositivos de control tanto social como reglas las cuales podemos aprender en forma de conducta verbal y en la búsqueda de la congruencia interna en consonancia con cómo percibimos nuestra historia de aprendizaje y cómo construimos nuestra identidad vamos tomando una serie de decisiones muchas veces no premeditadas o no voluntarias o no conscientes que es un término que en lo particular le tengo respeto y procuro no utilizarlo la conciencia y a partir de ahí vamos moldeando nuestra conducta a qué voy con esto que la ciencia como un contexto un campo un ambiente institucionalizado la ciencia como construcción humana que está mediada también por jerarquías con procesos de aprendizaje con procesos o ritos transicionales va moldeando la forma en la que nos aproximamos a ella y que puede ser apetitiva puede ser gratificante el acercarnos así como puede en muchas ocasiones ser aversiva y otros sistemas de conocimiento como las pseudociencias como también ciertos grupos identitarios que pueden tener conductas extremistas para con otras identidades pueden también ser más atractivas que la lógica inherente al conocimiento científico entonces en síntesis el problema que encuentro en la psicología es que no nos terminamos de poner de acuerdo y hay las llamadas teorías del sentido común que pueden ser más atractivas para otras personas porque aquí el tema es que en tanto que todas las personas nos comportamos todas las personas nos podemos creer por lo menos en algún momento expertas en conducta porque lo experimentamos constantemente y tiene total sentido es totalmente intuitivo pero a veces la ciencia es contraintuitiva y lo sabemos por ello muchas de estas teorías del sentido común han dificultado también la toma de decisiones eficiente en el desarrollo de tecnologías que se desprenden de la ciencia básica de la psicología como puede ser la psicoterapia como puede ser también la psicología política como puede ser la psicopedagogía la psicología ambiental un gran tema actual que ahorita bien lo planteaba Gerson y que afectan también en cómo seguimos ciertos métodos que puedan ser útiles o no ya sea por cuestión de tradición ya sea por cuestión de la función que tiene para un pequeño grupo de individuos o un solo individuo el seguir cierto método o utilizar ciertos modelos para explicar el mundo y pues seguimos hablando de la mente como una propiedad intrínseca del individuo que nuestras conductas son descripciones de lo que somos trasladamos una interrelación situada en un contexto a adjetivar a describir la plenitud de un individuo y esto supone una serie de problemas que se traducen a lo político y a lo ideológico en tanto que las ideologías también son narrativas es conducta verbal que busca instaurar ciertas conductas que busca modificar la conducta que busca generar ciertos cambios sociales o mantener ciertas tendencias sociales y si no nos damos cuenta de cómo funciona la psicología en la ideología en las redes en cómo interactuamos con otros individuos con otros organismos con las orcas con los murciélagos con la tecnología y con el lenguaje mismo entonces nuestra conducta va a seguir estando regida por otras instancias por otras personas que sí saben que los dragones no existen pero que pues nos siguen contando que hay que tenerle miedo a los dragones y no a las historias y las historias no son para temerse las historias nos permiten aprender y contienen precisamente uno de los principales fenómenos que Emilio Rives plantea como el nivel de este las contingencias de transformación las contingencias estas asociaciones entre estímulo respuesta y que estas contingencias de transformación son lo que le llamamos la reflexión y pues la reflexión la he encontrado disfrutable entiendo que ustedes también y sigamos pensando en formas de contar buenas historias que sean atractivas y que se vuelvan a que se sigan reproduciendo con rigurosidad y con emoción por parte de las nuevas generaciones porque pues tal vez ahí está la respuesta para este que Biosonito esté contento y podamos tener un un conocimiento más amplio de nuestra realidad y de las consecuencias de nuestras acciones y pues nada más bien me interesa platicar con ustedes y responder algunas de las cuestiones que planteen para encauzar nuestros nuestra experiencia de hoy nuestra experiencia colectiva que en lo particular ha sido muy disfrutable nuestro delirio colectivo pensé que ibas a decir tú lo dijiste me encanta muy bien un primer comentario de Sins de Biel dice yo soy licenciado en psicología y nunca me enseñaron esto en dos facultades magnífico Tsutsara hace una pregunta referente a tu plática Che ¿cuál es la diferencia entre el castigo o debilitador de conducta? Buenísima pregunta porque creo que este es un problema que yo mismo suscité y está bien que así sea el problema que encuentro con los castigos como término como concepto propio del conductismo es que en las teorías del sentido común o en el lenguaje del sentido común que no está mal utilizar el lenguaje común es necesario para entendernos y que de hecho de ahí viene la cuestión de la mente que no cerré pero ahorita con esto aprovecho para articular es que se suele asociar de hecho hay una contingencia bastante arraigada esto es un estímulo y respuesta de entender el castigo como golpes o como algo sumamente aversivo y hasta antiético con consecuencias pues sumamente desagradables para los individuos y los castigos no necesariamente son eso es básicamente todo estímulo que se ha percibido como aversivo y que por tanto va a disminuir la frecuencia de una conducta es por ello que parte de las discusiones actuales del conductismo es reemplazar tal vez el término castigo por el término debilitador porque es bastante más ilustrativo como metáfora que todo concepto teórico es una metáfora de la realidad y por ello puede pues acercar un poco más a la comprensión del fenómeno como tal más allá de castigos como golpes y un castigo puede ser un simple gesto que denota que la otra persona tal vez no está significando o esté dándole el sentido que yo le quiero dar a lo que yo estoy diciendo o puede ser que la persona simplemente esté en las interacciones cotidianas que una persona haga un comentario esté desagradable sin intención y eso va a disminuir tal vez la probabilidad de que me ponga mi paliacate azul porque el azul no me va con este el tono de mi cuarto qué sé yo no tiene que haber una intencionalidad de hacer daño al organismo para que un estímulo funja como castigante o como debilitante de una conducta bien y ahí hablas del individuo estos conceptos son transferibles cuando hablamos de grupos por ejemplo estímulos de castigo y de reafirmación a conductas grupales o de la sociedad en su conjunto totalmente y aquí es donde creo que se da un salto bastante pertinente por lo menos bajo mi óptica del conductismo radical de Skinner que en lo absoluto lo desacredita es necesario para comprender todo esto allá al hiperconductismo que plantea Sienz Deville que no había topado yo ese término me encanta yo lo entiendo más como neoconductismo o interconductismo hacia la psicología social entendiendo la psicología social como una interdisciplina y la teoría de la conducta o la mal llamada psicología para muchos teóricos como parte de las ciencias naturales y aquí se da una transición pues meramente parcelaria en términos de conocimiento de cuando saltamos de las ciencias naturales a las ciencias sociales y considero que se da precisamente en lo referente a la interconducta y la psicología social para los grupos aplican los mismos principios de aprendizaje solo que aquí intervienen otra serie de fenómenos como por ejemplo las actitudes que me gusta la definición que hace Rives de las actitudes como estas respuestas o más bien reacciones afectivas compartidas o la reactividad afectiva compartida es una respuesta automática de carácter fundamentalmente emocional afectivo que es compartido a partir de procesos previos de consenso social y este de adaptación de funciones de el grupo al que se pertenece que facilita la comunicación y facilita la organización esto me lleva también a hablar de la cuestión de la empatía porque hay una frase también propia del sentido común que probablemente algunas personas de aquí hayan mencionado y que yo encuentro también algunas problemáticas en esto de hace falta más empatía para solucionar los problemas sociales y es cierto que ciertas formas de empatía pueden ser útiles para disminuir la reactividad emocional que se tiene en situaciones que se perciben como hostiles y también toma decisiones aceleradas a partir de sesgos cognitivos una serie de fenómenos adicionales el problema de la empatía que esto también lo desarrolla otro autor llamado Paul Bloom en su libro contra la empatía es que esta reactividad afectiva compartida puede suscitar también conductas extremistas conductas radicales en términos sociales y en términos de transgresión de derechos vaya si yo me identifico más o sea tengo más empatía para con mi grupo de pertenencia es más probable que tienda a rechazar otros grupos y que mi conducta por tanto en términos de evitación o también defensa se vuelva más reactiva y pueda tener ciertas características de hostilidad agresión o violencia por tanto la empatía no es la solución para toda la empatía también es el problema y esto es como un ejemplo de cómo se viralizan estas respuestas emocionales pero para entender las actitudes necesitamos aplicar los mismos principios de análisis funcional de la conducta que la clave del análisis funcional de la conducta es el para qué para qué sirve y también cómo se ha mantenido esa conducta a lo largo del tiempo por más problemática que pueda ser la conducta de un individuo o de un grupo si se sigue presentando es porque ha servido para algo y eso es lo que hay que explorar ahí te emocionaste al final de hecho esa palabra para qué creo que podría dar para debates no sé si tocarla ahora porque en los biólogos siempre le vimos al para qué como no las cosas no tienen un para qué o si lo tienen no es nuestro deber responderla vamos a a los por qué y ya que hablamos de eso podemos hablar un poco de la psicología como ciencia voy a leer primero este comentario de bueno since the bill escuchó mal y era interconductismo pero ya entre los dos desarrollaron un nuevo término hiperconductismo que me suena chistoso me suena a alguien en lugar de un carro súper veloz subiéndose un cuate directamente hacia las profundidades de la mente sushi nota que morro está como loco y Zaira dice claro es que lo que explica en cierta forma los extremos en los movimientos sociales también tiene su lado de distribución matemática también conocida como las colas la selección natural desde lo social ¿quieres comentar algo antes de que te preguntes de la psicología como ciencia? sí justo porque planteas esto del para qué en la biología y los problemas epistémicos que me parece súper importante puntualizarlo porque entiendo que el problema del para qué en la biología es dotarle de voluntad al proceso evolutivo y que eso es hablar de cosas que nos superan tremendamente no tenemos elementos como humanidad como especie para tal vez especular sí y ahí está la ciencia ficción y por eso me parece fascinante pero no para darlo por sentado por lo menos a partir de la evidencia con la que contamos actualmente ahora bien hay que entender la psicología como un producto antropocéntrico por tanto en tanto que estamos hablando de problemas asociados con la voluntad y aquí es donde se pone sabroso el asunto el para qué no tanto nos responde los motivos conscientes o racionales que la racionalidad está sobrevalorada de hecho este autor David Keinman si no me equivoco sí Keinman de pensar rápido pensar despacio un libro que está muy de modo ahorita plantea precisamente estos dos sistemas que tenemos para responder y por lo cual alude a que la racionalidad es algo más bien no tan cotidiano sí la podemos ejercer todos los organismos humanos o las entidades humanas pero con ciertas limitantes el para qué implica una relación en un campo este un contexto dado de entidades que pueden este comunicar verbalmente que pueden significar que pueden construir un sentido y que también internamente en la conducta interna la conducta verbal que es el pensamiento se generan también explicaciones el para qué expresado por el individuo no siempre va a ser el para qué que observamos en el análisis funcional de la conducta por tanto el para qué es una relación del organismo con otros estímulos y organismos del medio no es un para qué individual hay un para qué colectivo porque funciona para los grupos la conducta que se va aprendiendo socialmente y plantea Zaira selección natural desde lo social también creo que o yo lo tomo muy con pincitas esto porque de pronto entramos en terrenos del darwinismo social y qué está pasando te iba a preguntar por ahí pero entender la selección natural en lo social yo lo trato de estudiar y entender los procesos de autorregulación de los grupos desde el lenguaje cómo es que el lenguaje va mutando y aquí entramos al mito de la mente porque la mente como comúnmente se entiende es lo que pasa en la caja negra el fantasma de la máquina este dualismo de mente cuerpo y de que hay algo más allá el alma los chakras los vínculos que tenemos con ciertas formas de energía y así que todos estos sistemas de conocimiento son interesantísimos y de los cuales ciertas corrientes de la psicología han abrevado a veces considero de más nótese no pretendo invalidarlos considero que hay muchas cosas interesantísimas que son otras formas de explicar lo que la psicología basada en evidencia ha tratado de explicar occidental y antropocentristamente sin duda pero estos procesos de autorregulación del grupo se dan desde el lenguaje y ustedes saben tanto Humberto Maturana como Wittgestein como Wittgestein como muchas otras personas han planteado esta por lo menos metáfora del lenguaje como un organismo vivo y yo me inclino por lo menos en cuestión de creencias no ya de evidencias sino en cuestión de creencias es algo bastante más personal me inclino a creer que el lenguaje se puede estar vivo por tanto la mente bajo esas nociones la mente no es algo que esté posicionado dentro del cuerpo sino que la mente es algo colectivo y lo observamos o lo entendemos o lo experimentamos a partir del lenguaje entonces el lenguaje es nuestra forma de interactuar con este nivel superior que trasciende lo individual y que trasciende los grupos micro humanos que es el cómo hemos ido construyendo conocimiento y el cómo hemos ido dándole forma a culturas a sociedades y a la especie como tal y también la posible interacción que podemos tener con otras entidades que también tengan lenguaje sí a nivel de propiedades emergentes podríamos decir que la mente es como una propiedad emergente de lenguaje una cosa así no me dame mucho en cuenta porque en estos temas sí hay diversas opiniones y diversas cosas pero quería comentarte un poco sobre bueno se nos está acabando el tiempo entonces vamos a tratar de hacer sus cintos en estas últimas preguntas la psicología como ciencia uno de los parámetros que se usa para ver si algo es ciencia más que ver si algo es ciencia es si está madura como ciencia porque toda la biología empezó no siendo una ciencia la física también y en algún momento fueron madurados y haciéndose como un poco más formales y una de las varas que las puso la física una vara muy alta por cierto es la predictibilidad ¿puede la psicología en ese momento hacer predicciones en términos de conducta? Depende y depende de qué tipo de predicciones aquí hay un tema que considero crucial sobre todo en la época actual obviamente para hacer predicciones esto es un problema de entrada metodológico con qué datos contamos y cómo estamos organizando estos datos para ya contrastarlos con el matiz teórico entonces históricamente el problema que ha tenido la psicología es precisamente la accesibilidad de ciertos datos y que es donde por lo menos yo así lo entiendo el conductismo pues ha pues tenido cierta este no quiero decir ventaja ha sabido aprovechar ciertos recursos metodológicos en términos de cómo registramos la conducta y entender también la conducta verbal y las respuestas emocionales bajo los mismos principios de conducta y a partir de ahí registros si alguien ha ido a psicólogo psicóloga que trabaje con bases en la evidencia un clásico es comenzar con registros conductuales y cómo odiamos los registros conductuales yo trabajo con registros conductuales y los odio pero son necesarios porque nos permiten tener una aproximación para empezar a formular hipótesis y posteriormente a predicciones el tema aquí es que ahorita los principales datos conductuales se están recopilando gracias a las redes digitales y gracias a lo que le damos voluntaria y gratuitamente a redes en general entonces creo que el principal insumo para la teorización pues futura en psicología se va a dar a partir de quienes cuentan con datos digitales y aquí también saltamos a un paradigma propuesto que es el dataísmo pero entonces si no hay psicólogas y psicólogos trabajando en medios digitales precisamente en el análisis de los datos y si esto también está regido por la lógica del capital tenemos un severo problema y si predominan pseudociencias y otro tipo de explicaciones basadas en teorías del sentido común el problema a mí me me aterra y vaya yo no me dedico a eso yo me dedico sobre todo a la clínica y a la educación no es algo que esté por lo menos en lo inmediato a mi alcance para empezar a trabajar con ciencia de datos aplicada a la psicología pero es un campo emergente que creo que hay que dirigir la mirada y que aquí no disculpenme no pretendo invalidar otras corrientes de pensamiento pero para trabajar con datos digitales y psicología no hay de otra más que teoría de la conducta y principios de aprendizaje cosas que se puedan cuantificar lo que mencionas es importante porque bueno de la conducta una de las cosas que se desprende como es medible es que digamos tecnología en el sentido de que se puede tratar de bueno los marqueteros intentan predecir estas conductas o predecir qué le puede gustar a la gente y cómo hacer que la gente le guste más cosas entonces si no hay psicólogos ahí de ese lado se puede averiar todo por ejemplo el fenómeno de tiktok y de otras redes sociales cómo diseñan específicamente dónde poner qué cosa para capturar la atención tuya por el mayor tiempo posible y cómo eso afecta a nuestras conductas en otras plataformas también había estaba viendo justo ayer videos de la tiktotificación de todas las redes sociales y como poco a poco todas las redes sociales fueron adoptando este voy a decir otra vez paradigma para no dejar un paradigma de cómo presentar la información y cómo presentar el contenido a todos los usuarios y resulta que este método no nos no les hace bien a nadie o sea exponencialmente si tienes más vistas más seguidores pero ni los creadores monetizan lo suficientemente bien ni las compañías pueden dar publicidad de la mejor manera entonces es algo que tiene como su propia mente digamos y va y va va expandiéndose pero en realidad terminamos siendo como esclavos de esta nueva forma de presentar la información que creo que se sale un poco del tema entonces vamos a ir cerrando pueden hacer preguntas ahora de todo porque si se dan cuenta fuimos desde los virus hasta la mente y la conducta entonces cualquier participante incluso de los que ya expusieron pueden levantar su manita y comentar ahora qué les pareció toda esta sesión antes de que cerremos tenemos unos 10 minutos para para ir cerrando como apunte rapidísimo y para cerrar precisamente estas ideas plantea Zaira precisamente que se puede escalar a modelos económicos y sociales estas predicciones conductuales y claro es una de las aplicaciones la conducta se predice en términos probabilísticos nunca en absolutos y eso como en muchos otros campos del conocimiento esta predicción que se ha aplicado precisamente por ejemplo la tiktok tiktoktificación funciona en términos de modificación de conducta de forma muy eficaz pero con fines de consumo y este es el problema entonces estamos hablando de modificación de conducta como un resultado del aprendizaje precisamente toda conducta es susceptible de modificarse y como bien se plantea el tiktok sabe lo que quieres aún antes de que lo sepas entonces está tan bien diseñado que es sumamente gratificante a partir de los datos que ya le proporcionamos y como va midiendo nuestras variables conductuales para predecir ciertas respuestas en momentos en contextos y en periodos específicos lo cual me parece fascinante por cierto ahí está mi madre hola madre que gusto y no sé si me está escapando algún otro punto pero bueno eventualmente lo retomaré y muchas gracias por la escucha y espero que haya sido de interés por ahí comentaban que nunca se vio esto en psicología yo tampoco lo vi en la universidad porque tampoco tomé muy buenas decisiones a lo largo de la ramificación en mi carrera pero bueno afortunadamente aquí estoy pues sigo aprendiendo y creo que de eso se trata y nada más para cerrar ustedes que hubieran hecho como el joven que se dio cuenta que no existen los dragones le hubieran dicho al resto de las personas que no existen los dragones o como afrontarían ese problema social y que seguramente si les decía no le hubieran hecho caso es un pollo gigante también entra el debate ético y moral ahí de que hubieran hecho ustedes como bien supo decir Peña Nieto en ese momento entonces gracias por todos sus comentarios adiós